Eso está muy feo. Tú tienes que decirle a tus amiguitas que eso son tus amigas, Fernanda. Mañana vas y le pides disculpas y le dices que sí es tu amiguita. ¿Oíste? Fernanda, ¿tú vas a seguir dándole golpes a los niños en la espalda? No, Fernanda, porque después los niños te pegan y pegan duro. Solo si un niñito viene y te pega, tú vas y le dices a la maestra o vas y le pegas al niño. De resto, no le estás tocando el cuerpo a los niñitos. ¿Entendido? Sí. De un niñito, como un niñito me pega y le dice, stop it. Muy bien. O si no va y le dice, usted dice, stop it, please. Stop it, please. Si no va y le dice a la maestra, maestra, este niñito me anda molestando. ¿Y sabes por qué los niños te molestan? Porque iba en un momentico que no terminaba conversando con su hermano. ¿Sabes por qué los niños te molestan? Porque tú los molestas a ellos primero. Yo lo vi con Ryan, que le pegaste. Yo lo vi con Alexandro, que parece una pedra de boxeo, todo el día pegando a Alexandro. Y lo vi con Michael. Y yo vi que Ryan me pegó aquí la espalda. Fernanda no va a pegarle a los niños, ¿entendido mi amor? Tienes que ser una niña bonita, porque aquí en la casa se te da mucho amor. Y mañana va a ir a ver con Victoria, ¿y qué le dice Victoria? ¿En inglés? Muy bien. Mami, mi madre. Ajá, y cuando mami dice, nos vamos, nos vamos, Fernanda, no te puedes estar demorando, porque yo tengo tu hermanita cargada y ella pesa, ¿entendido? Y en cuanto a la lloradera que tuviste en la camioneta, no está bien, Fernanda. Fernanda, estoy hablándote. ¿Entendido? Tremendo regaño.